¡Suscríbete al canal! Igual, trabajar sobre el tema de la merced para mí. No, imagino, imagino. ¿Sabés una cosa, Esperanza? Yo creo que tu mamá estaría muy orgullosa de lo que vos estás haciendo. Está, está, porque en algún lado está, ¿no? Bueno, a mí me gusta creer que las mamás nunca se van. Qué lindo lo que dice. Qué linda voz. Qué linda y inteligente. Eso es... Eso es el combo perfecto, te das cuenta. ¿Hacemos un break? No, qué susto. Avísame. Por favor, toque la puerta. Casi me vuelvo. Ah, perdón, no. No, no puedo, porque me están esperando. Le estamos haciendo una despedida a Gilda, a mi prima, que se va de viaje por un montón de tiempo. No la voy a ver, así que prefiero... ¿Sushi? ¿Sushi? El mejor de Buenos Aires. Ay, lo odio. Odio el sushi, es una... Qué raro, porque a todo el mundo me encanta. No, yo lo veo de momento. Bueno, acá le dejo si quiere darle, no sé, echarle un vistazo al trabajo que estaba haciendo. Me falta muy poquitito, pero creo que estoy por buen camino. Bueno, me voy. Que coma rico. Ay. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Uy, es como una imagen vieja. Esperanza, mira, yo te lo iba a decir en algún momento, te lo digo con todo respeto. Por ahí te causa gracia a vos como persona joven que sos, decir viejo loco, qué imagen vieja, pero a mí la verdad que no me está causando demasiado gracia. Ay, no. Tampoco soy una persona... Ay, fue para otro lado. Esa cabeza fue para otro lado. ¿De verdad? ¿Dos palabras? Ahí va. Me gusta esto, dos palabras. La primera. La primera. Croquet. 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 El croquet. No, pará. ¿Cuál es la... ¿Cuál es la... ¿Cuál es la... ¿Qué? Jorge. Jorge. Ahí va. Y la primera, con Jorge. Con... Con Jorge. Ah, pasó algo con Jorge. Desastre. ¿Qué? Terrible. Terrible, terrible lo que pasó. Me sacó, me sacó. Ay, qué lindo. ¿Sabés qué me alegró? ¿Me alegró? ¿Qué? ¿Qué decís? No entendés nada. Jamón soy. Monja, monja. Soy monja y a mí no me puedo pasar esto acá en el convento. No. ¿Entendés? Porque yo soy de Dios. De Dios soy. Él también. ¿Quién es? El Jorge, de Dios. Jorge. No, 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 discúlpame, no. No, es que fue inevitable. Me contás algo, me contás y enseguida linqué con... Con el padre Tomás, que nada, la... No puso, no puso. Sí, poné, 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 poné. No, no puso. No te burles. No, quiero que me entiendas. No sé quién iba a hablarte, Clara. No, bueno. Si no venís conmigo. No, no, me costó comunicarme con vos. Ahora te voy a decir que no. Ahora decirte que no, que te lo digo jeringoso. Escúchame. Te voy a acompañar. Pero prepárate. Vamos a ver a Jorge. Y vas a ir a ver a Jorge. Si vos hablás, te mato. Te mato en serio. ¿Qué eres? Mi futuro ex jefe. Bancámos un segundito. Mirá esto. Chita zorrilla. Hola. Hola. No, estoy muy, muy mal. Estoy en el hospital. Sí, querido. Sí, querido. Lo que pasa es que es un común virus. Estoy como... Yo lo dejo ahora, señor, que me están llamando. Me están llamando que me toca. Me toca a mí. ¡Esperanza! Ahora yo me comunico. Le paso después el parte médico. Gracias. Fue más gracia la Borges lo que hice. Sí. Pero bueno, ¿entendés? Sí. Zafé. Zafé, gracias a mí. Sos malísima actriz, Clara, por Dios. Vamos, ¿está lista? Sí. No, no. ¿Querés un speech más familiar? Ahí te va. No sé. Hola, ¿qué tal? Estoy con mi mamá buscando a mi papá, Jorge Correa. ¿Me podés dar el número de la habitación? Sí. Sí, la tomamos. ¿Sí? ¿Nombre? A nombre de ella. Clara Anselmo. Clara Anselmo, muy bien. ¿Pago? ¿Tarjeta? ¿Efectivo? Bueno, pará. ¿Pero quién te dio este puesto de trabajo? El hueso. Bacamos un segundo, o sea, te... Ahora, bueno, dejándonos discutirlo. Es una decisión muy personal. ¿Te doy su tiempo? Dale, gracias. Escúchame, escúchame. Escúchame una cosa. Vos tenés un rosario que es muy power. Yo lo vi. Ese es original. Original, original. Si le damos en forma de pavo, ¿qué decís? Es sacrilegio eso. No, 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 no puedo dar. No, no, no tengo un plato. No tengo un mango. Yo tampoco. Pará. No me gustó. ¿Ahora quién? Qué bueno que llamaste. Ah, veo que ya te curaste del virus. Recuperaste la voz. Eh, ah, bueno, un poquillo, un poquito. Lo que pasa es que sigo acá haciéndome unos estudios. Estoy un poco mejor por una pichicata que me dieron. Bueno, veníte en cuanto puedas. Cuanto antes porque está la gente de lente a punto de llegar. Eh, no, no, porque me faltan unos estudios que me tengo que hacer y tengo un problema que es justo que me llamás. Nada, yo no quiero incomodarte con estas cosas, pero sucede que no tengo obra social. Yo no tengo y no tengo tampoco dinero y no tengo para pagar lo que me estoy haciendo en este momento. Vos me podrás prestar. Vení un segundo, un segundo. Sí. ¿Cuánto, cuánto sería? 790 masiva. Epa, ¿qué rompimos? ¿Recién llegamos? Bueno, está bien. 790 masiva. El tema es que yo no tengo tarjeta tampoco. ¿Cuáles serían los medios de pago? Transferencia también con CBU. Eh, me dicen que puedo pagar con CBU. Eso es como el patacón, el cop, una cosa así. ¿Ustedes saben qué es? Sí, sí, es una clave bancaria. Pedísela, mándamela, yo te hago el depósito y venite en cuanto puedas, por favor. Perfecto. Muchas, muchas gracias, muchas gracias. Listo. Jorge, vos y yo los tres. ¿Yo qué? Los tres, los tres. Yo no tengo nada que hacer. Claro que voy a ser en el medio. Yo necesito que vos estés. No, estás más yo que nunca y yo más vos que siempre. ¿Qué? Que vos estás toda confundida tipo yo y yo tratando de consolarte tipo vos. Vos el otro. Hablo cuando... Vos el otro. ¿Vos el otro? Que a ver si te entendí. Cuando se vaya el otro. Sí. Cuando se vaya el otro. Listo. Claro, obvio. Cuando se vaya el otro, vos encarás y vas a hablar. Es una locura. Respira hondo conmigo. Inhalo. Exhalo. Bueno, no sé cuál es cuál, pero vos tal. ¡Oh, Dios mío! Esperanza, basta. Ya está. Esperanza, decime dónde está Clara. ¿Dónde está Clara? Shh. Pétale, amigo, loco. Basta de decirme así. Te lo pido, por favor. No me falte más el... ¿Qué pasa de gritar? Porque estamos en un pasillo de un hotel y la gente va a salir y va a haber un sacerdote golpeándole la puerta a una diosa. Es raro. Mirá. ¿Mientras quiere algo del frigo? Hay unas birritas, hay unos huisquisitos, o sea, minis, minis, minis. El maní me lo clavé, los chocolates, bueno, queda un poquito de chocolate blanco, ¿quieres? No, Esperanza, estoy un poco nervioso para estar comiendo y... Bueno, está muy bien. ¿Quiere que le pongan el canal del Vaticano? Transmiten, son el 600... Eh... Bueno, 600... Full HD tienen. Ojo. Esperanza... ¿Usted no quiere que Clara deje los hábitos por Jorge? ¿Cómo dijiste? ¿Qué dije? ¿Por qué dijiste eso? Una locura. ¿Preguntaste vos? No quise... No. ¡Alema! No, Dios mío, qué bien que mentí, no lo puedo creer, te juro. Posterior a esto, tenés que confesarte un montón de la experiencia. Bueno, cuando tengo una horita, voy. Sí, una horita, un par de días tenés que tener para confesar. ¡Cállese, hombre! No sé qué me habías dicho, viejo loco, te juro que... Mirá, está bien, está perdado. Fue por... Por el virus, ¿no? ¡Eso! Ahí está. Sí, sí. ¿Podés creer que hice la transferencia a ese CBU que me pasaste? Saltó que era de un hotel. Rarísimo. ¿Hay Camila Vite? Sí, yo tampoco. No, no. Really. No, no puedo creer. No. Un mistake. Sí, claro. Yo le quiero agradecer que se preocupó por mí, me pagó la consulta. Sí, no, está bien. Yo me alegro, me alegro que te sientas mejor. Sí, la verdad, el médico al que me tocó... ¡Ah! Me imagino un milagro, un milagro de la ciencia, directamente. Si entré siendo me estás a Merlo y ahora se va a ir a Linchos en una locura. Sí, sí, de verdad. Gracias. De verdad, de nuevo, y perdón. Dígamelo. Dígalo. ¿Cómo digalo? Lo que me está ocultando. No te sigo ocultando nada. Le envié el gesto. Lo tengo enjunado a usted, lo conozco hace un montón. Yo le envié... Por favor, no empecé. Le envié el gesto. No empecé, no me viste ningún gesto. ¿Qué? Hizo. Ey. Cuando está ocultando información, haz esto. Ay, Esperanza, qué feo, horrible. Yo no hago eso. Esto es ocultarás información. Esto es... No te lo voy a decir, Esperanza. Ya lo tengo junado. Hizo las dos. Horrible, es espantoso. No me diga que el secreto de confesión que habló con Clara, porque lo del secreto de confesión, vamos. Ay, por favor. ¿Qué vas a decir ahora que el secreto de confesión, ey, vamos, vamos? ¿Qué es? ¿Un verso para vos? Sí. Bueno, los hermanos se han unido, como dice la ley tercera. No, la ley primera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de ajuego. Como dice el Evangelio. Así que vamos... Como dice el Martín Fiel. Ué, no qué sé yo, madre. Vamos, vamos. Es otro pibe. Yo voy. Ay, yo voy. No te preocupes. Yo trajo unas birras como para ir arrancando. ¿Estamos de fiesta o no estamos...? Sí, querido, ¿para qué? ¿Para qué haces esto? Estamos de fiesta, pero no con unas birras. Es el cumpleaños de tu hermana. Gato, gato. Eh, acá, gato. Ah, ahí abajo. Sí. ¿Sabés algo del padre Tomás? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Tienes un problema de sordera? Dios, ¿cómo crees? ¿Qué pasó? No, 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 no. Esto no era así, che. Lo desayamos un montón. Feliz cumpleaños. Podrías haber prestado más atención. Y aunque no lo puedas creer, miráme acá. Gracias. Esto, que lo ves colgado bajito, es porque ¿sabés quién trabajó? Máximo. Mirá, gracias. No, ¿cómo? Con más énfasis. No, no me importa si te crees, si no me importa si te vino por ahí. Yo, yo, yo me baila aquí. Yo, 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 yo me baila aquí. Trágame de las velas. No, no tengo idea de dónde guarda a Juana las velas. ¿Para dónde? Típico de niño rico. No sabe hacer las cosas en su casa, niño rico, me decís a mí. Sí, vamos, busquen las velas. Siempre están abajo del cajón de los cubiertos, siempre. Hay que buscar. Acá hay una, mirá. Hay una del año 72, siempre por ahí. Acá hay una. Ahí está.